En Bogotá fue lanzado el Game Club más grande e importante del país, este es un lugar donde no solamente se va a encontrar tecnología, se va a encontrar la mejor velocidad del internet, se va a encontrar un ecosistema de talento grandísimo, experiencias para todo tipo de juegos. Y es que en total son cinco pisos, en ellos están distribuidas las nueve salas para todos los gustos. Están la sala de móviles, la PC Space, la sala de podcast, el estudio de fotos, la sala de simuladores, la de stream, la sala Omen y la de consolas, un espacio social y un gran arena para enfrentamientos de primer nivel. Esta es una gran oportunidad para que los jugadores no solo de Bogotá sino del país puedan seguir creciendo y es que... La comunidad gamer en general, para que los jugadores no solo de Bogotá, sino del país puedan seguir creciendo y es que... La comunidad gamer en general podrá gozar de espacios y eventos para los diferentes perfiles de jugadores, quienes están felices con la apertura de este lugar. Los gamers siempre hemos sido como un poquito atrás de la sociedad, entonces siento que este Gaming Club es un paso muy 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 adelante, siento que nos vamos a sentir mucho más unidos, vamos a jugar entre todos, vamos a conocernos mucho más. Además sirve para darle visibilidad a todos los juegos, por ejemplo, la parte del Air Racing, que es la parte de conducir, de pronto para los que no saben cómo conducir virtualmente, es algo que la gente no le ponía cuidado. Esta es una de las salas más llamativas, a mí fue la que más me gustó y lo más importante es que está disponible... Y es para todo el mundo, aquí está incluido el jugador casual de cualquier juego, tenemos más de 60, 80 juegos, pueden escoger el que quieran. Pues en los más de mil metros cuadrados del Game Club hay espacio tanto para los que apenas están empezando como para los que llevan el juego a otro nivel. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV